Hola, buenos días, mi nombre es Claudia Rodríguez y soy de Canarias, estos son mis compañeros y estamos representando al CSHG en el concurso de ACOR para crear un loyalty program. Venimos a pediros un favorcito muy pequeño y que no cuesta nada. Queremos un voto de cada uno de vosotros o dos si tenéis varios e-mails para que podamos ir a la final que es en París. Es muy facilito y además hoy por ti, mañana por mí. Me puedes pedir algo el día de mañana y seguramente os podamos traer, pues yo que sé, un llavero de París, una fotito, ¿no? Muchas gracias a todos. Te saldrán los proyectos a votar. El equipo del CSHG está en la ventana número 5. Pincha en número 5. El proyecto del CSHG es el tercero empezando por arriba. Pincha sobre él. Te saldrá esta ventana. Pincha en bote. Te saldrá otra ventana. Debes introducir tu dirección de correo electrónico y pinchar en bote. A la bandeja de entrada de tu correo electrónico o te llegará ese correo que debes validar. Has acabado.